MOMENTO DOCENTE Cordial saludo para todos, queremos invitarlos a la próxima versión de Momento Docente, el 3 y 4 de diciembre. Somos cuatro profesores de escuelas diferentes, tenemos al profesor Carlos Cadena Gaitán de Urban de la Escuela de Humanidades, está Sergio Castrillón, colega de la Escuela de Administración, está Alejandro Álvarez Vanegas de la Escuela de Ingeniería y yo, María Alejandra González Pérez, tenemos un taller que está dedicado a conectar cómo nosotros vamos a bajar la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al aula, cómo utilizamos ese espacio, esto como un vehículo para que los estudiantes aprendan a investigar. Una vez nosotros compartimos nuestras experiencias, vamos a utilizar una metodología café que se llama café del mundo, en la cual tenemos preguntas para reflexionar, para discutir y para nosotros poder diseñar en conjunto. Estas experiencias estaremos allí para aprender de ustedes, esperamos que se registren y bueno, esperamos que sea un momento maravilloso. Queremos explorar distintas experiencias educativas de investigación formativa para acercar a todos los públicos de la universidad al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en momentos que propicien la investigación y la docencia pertinente.